Buenas tardes amigos del Periódico Mi Tierra, seguimos aquí en lo que es la Expo LAC en León, Guanajuato. Hoy nos encontramos con un productor que transforma lo que es el maíz en un pan artesanal que tiene el nombre de LACUALI. Es correcto. Jesús Sánchez. Sí, mucho gusto. ¿Nos puedes explicar por inicio qué significa el nombre de tu maíz? Bueno, LACUALI sale o nace con la visión de poder rescatar un poco nuestra comida indígena con el fin de poder llevar a la mesa un pan saludable en cuestión de digestión o nutrición. La idea fundamental es que la población ya pueda empezar a probar un pan sin harina, sin conservas, sin azúcares, sin sales. Y que al final del ejercicio pueda llevar un ejercicio de comida sana ante sus nutrientes salados o a sus azúcares. Con el fin de que tu pan sea totalmente digestivo. El pan viene siendo a base de almidón y a base de célula madre, maíz, célula de queso. Ese es el ejercicio fundamental del pan. En ellos se encuentran actualmente en Tulum, en los puntos de venta, en lo que es la Ciudad de México y aquí en León. ¿Algún correo o teléfono? Tenemos en las redes sociales como Tlacuali. Todo aparece en las redes sociales, también página, redes sociales y correo electrónico como Tlacuali, ¿no? Contacto a Tlacuali.com y darles un gusto, una prueba para que lo prueben. Sí, gracias. ¿Es pan con queso? Sí, pan con queso. Pan con queso. ¿Qué es pan Tlacuali? Pan Tlacuali es pan de queso. ¿Entonces se puede comer con vino? Vino. Bueno, normalmente hoy en día se va degustando con vino tinto. Estamos muy cerca de los viñedos para que la gente de Zacatecas, con todo gusto, pueda invitarlos, con todo gusto, accedemos ahí con ustedes a las cartas de vino de Zacatecas. Hasta el vino y el mezcal, ¿no? Luego ya es cuestión de alzar de gestión. Así es. Bueno, amigos, aquí tienes más alternativa más. Vamos a seguir con el nuestro intervídez. Gracias. 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 Gracias.